¿Qué propuesta para la educación podría ser que, en particular en relación con la escuela secundaria, generemos las condiciones curriculares, institucionales y de trabajo de los docentes que habiliten no tanto el aprendizaje de contenidos, sino la generación de experiencias de formación diversas para todos nuestros chicos y chicas? Que la escuela termine convirtiéndose en un lugar en el que la experiencia de vinculación con el conocimiento pueda ser más amplia y más diversa. La de la interrogación filosófica, la de la experimentación científica, la experiencia de trabajo con la matemática, la experiencia estética. La escuela secundaria nos debe poner, debe poner a todos nuestros chicos y chicas en mejores condiciones para preguntarse acerca del mundo y para resolver sus problemas. Gracias. 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 Gracias.